En este 2019 se cumplen 25 años de la primera salida procesional del titular de la Cofradía de la Caridad. El 26 de marzo de 1994, con un trono sin dorar y como única imagen en ese primer desfile penitencial, el Santísimo Cristo de la Caridad salió a las calles y plazas murcianas, convirtiéndose en el devenir de los años en un referente en el andar de los tronos murcianos. Múltiples actividades han marcado este 25 aniversario, exposiciones, charlas y conferencias, presencia del Cristo en el Viacrucis General de las Cofradías, procesión extraordinaria, siendo ya citas ineludibles para la Murcia Nazarena el Viacrucis por las calles de los céntricos barrios de Santa Catalina y San Nicolás, que el Cristo recorre el primer viernes de cuaresma, acompañado por el canto de los auroros de la hermandad de benditas ánimas de Patiño, mayordomos de honor de la cofradía.